Desfile y prácticamente es muy difícil llegar a este punto, por lo céntrico que es y la zona donde se encuentra, pues en pleno corazón de la ciudad, se moviliza de manera inmediata las autoridades para tratar de lo más rápido posible hacer el levantamiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.